Música Cañones sombran a corona Un gran erosí inalcanzable Tiempo, tormentas y mareas Como siempre duermen la condena Un gran erosí inalcanzable Un gran erosí inalcanzable Mirada es de su mundo Mirada es de su mar Mirada es de su vida Un gran erosí inalcanzable Un gran erosí inalcanzable Música Mirando la costa de cáncer Buscando el móvil de los valles Mirada es de su madera de hueso ¿Cuántas madres cobran tu mierda? Pirata es el mundo, pirata es el sur ¿Cuántas madres cobran tu mierda? ¿Cuántas madres cobran tu mierda? ¿Cuántas madres cobran tu mierda?